Nosotros tomamos conocimiento que alrededor de las 14 horas habría ingresado al hospital de Mar de Ajoz un niño que habría caído desde un balcón. Posteriormente estamos a averiguar, ¿no es cierto?, y este nene era trasladado de la localidad de San Clemente. Aparentemente se habría caído desde un balcón, estaba en su andador, se pasa de largo, ¿no es cierto?, en el balcón y cae a la vereda. Y inmediatamente trasladado al hospital de Mar de Ajoz, donde fallece un rato más tarde. Y es un primer pinso, una altura de 3 metros, no más de 3 metros. El niño tenía un año de edad. Sí, efectivamente, al tomarse conocimiento, el personal policial de la Comisaría de Mar de Ajoz inicia de oficio una investigación donde establece que el menor se habría caído del balcón. Inclusive había una vecina que había visto el momento de la caída del niño. Un descuido termina con el fallecimiento del niño. Una vida viene del daño y por un descuido pierde la vida del menor. Se están investigando, están en un proceso de investigación. La Comisaría de San Clemente le dio intervención a la Fiscalía. Y bueno, en horas de la tarde ayer ya se habrían tomado algunas declaraciones. Por el momento no hay nada que hubiera parecido que algo fuera de lo normal, más o sea, de la pérdida del menor, como digamos que habría sido internacional. Todo pareciera que es un accidente, hasta el momento, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!